... Les voy a hablar de un tema que la verdad me apasiona y tiene que ver con la salud, con la tecnología de la información y con los datos que nos rodean, con la vida nuestra cotidiana. Se llama Salud, la unión de datos hace la fuerza y vamos a ver qué datos, qué fuerza y qué salud. Pero les propongo lo siguiente. Primero les voy a hacer algunos pequeños comentarios respecto de mi historia, luego voy a ir a la historia de la medicina y por último les voy a contar el proyecto en el cual estoy participando. Esta es la ciudad de Buenos Aires, yo soy porteño y por lo general utilizo esta diapo para las charlas que doy, como para presentarme y de alguna manera representar cuál es el inicio de mi carrera y el momento donde estoy parado. El inicio de mi carrera es la avenida 9 de Julio, tomando autopista Ilia, pasando por Aeroparque, Ciudad Universitaria, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y en estos momentos estoy trabajando detrás del edificio de obras públicas, que es la Universidad Argentina de la Empresa, en donde dirijo la carrera bioinformática. Pero en realidad lo que les quiero hablar es de este tipo de cosas. Ese no soy yo, esa es Blanquita, es una rinoceronte de blanco que está en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando comencé mi carrera como, digamos, no científico, pero sí estudiante de biología, comencé a hacer divulgación en el zoológico, visitas guiadas, talleres de ciencia. Y la verdad que fue impresionante, fue una experiencia única, porque aprendí, digamos, cuál era la importancia del científico en divulgar sus conocimientos a todos los estratos o niveles de educación y la sociedad. Luego comencé a trabajar en el Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan es una institución, no hace falta que les diga nada, sumamente reconocida, y trabajaba específicamente en un laboratorio en donde estudiábamos o tratábamos de dilucidar cuál era el mejor método para poder diagnosticar chiquitos nacidos de madres infectadas HIV positivas en un periodo bien corto, para no generar incertidumbre a la familia. Ahí me di cuenta de la importancia de llegar a la sociedad con los resultados científicos que uno obtiene en el laboratorio. No trabajar dentro de un ámbito cerrado, de cuatro paredes completamente aisladas de la sociedad. Luego comencé a trabajar, una vez que me recibí, en el Instituto Leluar. Ahí hice mi doctorado y mi postdoctorado. Esta es una foto, tampoco estaba ahí yo. Es una foto histórica donde aparece Luis Federico Leluar, nuestro segundo premio Nobel, uno de sus discípulos, Armando Parodi, y su hija. Y en el Instituto Leluar tuve la increíble experiencia de poder hacer ciencia de punta, de alguna manera, en un laboratorio que trataba de utilizar a los virus para curar, domesticarlos y utilizarlos para curar patologías, enfermedades, específicamente melanoma. Ahí me di cuenta de la importancia de colaborar con grupos interdisciplinarios. Y eso fue fundamental para mi formación. Y por último, en el postdoc, trabajé un poco en Europa, un poco en Argentina, y básicamente en este periodo de mi formación me di cuenta de lo que estaba pasando con la información. Es decir, nosotros no estábamos bloqueados tecnológicamente para generar información. No obstante, la información que se generaba muchas veces no podía ser utilizada, analizada, no podía ser cristalizada en un resultado. Es decir, había una limitación en el análisis de los datos. Y actualmente lo que estoy haciendo es trabajar en la Universidad Argentina de la empresa, dirigiendo la licenciatura en bioinformática. Y básicamente la importancia de esta etapa de mi carrera tiene que ver con la docencia, con poder transmitir a los alumnos todo lo que aprendí a lo largo de mi carrera. Así que divulgación, enfoque social, redes de trabajo interdisciplinario, paradigma de la información, academia y docencia. Ahora vayamos a la gente importante. Este muchacho parado sobre un árbol muy canchero, es un tal Jenner, un médico que básicamente trabajaba en campo. Y a pesar de tener este peinado así tan canchero, copado, les puedo asegurar que es de él y no es una peluca porque pude ver específicamente sus pelos en un museo de ciencias en Londres. Así que no creo que le hayan cortado la peluca para ponerlo en la vitrina. Esta persona fue verdaderamente maravillosa. Y como les voy a contar, de alguna manera fue el gestor de la invención en la historia de la medicina más importante que salvó más vidas en la historia de la humanidad. Y básicamente la historia está relacionada con la viruela. A fines de 1700, la viruela verdaderamente era un problema y cada brote se llevaba miles y hasta millones de vidas. Acá lo que representamos es un grupo de la población que se ve afectada por esta infección, por esta patología viral, básicamente. Sin embargo, si uno empezaba a mirar las personas que vivían en el campo o que vivían en la ciudad, ya palpitando la revolución industrial, lo que observaba era que había más personas muertas, una de cada tres moría, y había más personas muertas en la ciudad de las que había en el campo. Es decir, que en el campo estaba pasando algo que permitía de alguna manera que las personas no se enfermaran de manera mortal. Y, interesantemente, Jenner lo que hizo fue comenzar un estudio sistemático de distintas características que ocurrían dentro de las granjas. Se ocupó de ver qué animales eran los que las personas domesticaban, qué trabajos hacían dentro de la granja, qué alimentación tenían las personas, qué contactos con otros pueblos tenían. Y de esa manera pudo ver que ciertas características se repetían en las granjas donde no había enfermos o no había muertos. Lo extraño de todo esto es que cada una de estas familias tenía su propia información, pero no la compartía, es decir, tenía sus costumbres. Y, internamente, dentro de cada una de estas granjas, se sabía que ordeñar a las vacas de alguna manera protegía a las personas de esta enfermedad tan terrible. Lo que se dio cuenta a él, básicamente, es que las personas se contagiaban de una variante de esta enfermedad, es una viruela bovina, que protegía la enfermedad de los humanos. Y eso fue maravilloso. Pero, sin embargo, la información quedaba atrapada dentro de las granjas. Es decir, ellos no la compartían, tal vez por vergüenza, tal vez por cuestiones propias de la familia. Y lo que él hizo fue liberar esa información y hacer que se difundiera y comenzar a utilizar ese método para vacunarse, justamente. La vacunación fue sumamente, fue vista, digamos, con mala cara, con malos ojos. Esta es una asociación que se formó anti-vacunación. Y, básicamente, lo que mostraba era lo que podía llegar a pasar si uno se inoculaba con una lanceta, que venía de las investigaciones de Jenner, producto de haber tocado una llaga, una ampollita de la enfermedad adquirida por la vaca para inmunizar de la enfermedad de los humanos. Esto es un poco lo que quiero demostrar, es cómo el apoyo de la sociedad también es muy importante para los adelantos científicos, claramente. Entonces, un poco, esto resume esta primera parte, en donde lo vemos a Jenner con su herramienta fundamental, que era la pluma. Cómo llevar adelante sus anotaciones. Nosotros tenemos a Sarmiento, que luchaba con la espada, con la pluma y la palabra. Bueno, él usaba la pluma, pero usaba la lanceta en lugar de la espada, y usaba la vaca en lugar de la palabra. Pero, básicamente, le servía. Y, como les dije, fue el descubrimiento más importante de la historia de la medicina para muchos autores. Lo que les voy a plantear acá es, existe, digamos, siguiendo este ejemplo, la posibilidad de compilar información de las personas para comprender los secretos de la salud hoy en día. ¿Podemos hacer muchos Jenners alrededor del mundo para poder entender pequeños o grandes problemas de la salud a nivel mundial? Básicamente, lo que tenemos que responder es, ¿quién va a llevar adelante esa investigación y mediante qué herramientas lo puede hacer? Pero vamos a empezar primero por la información. La información que nos hace ser lo que somos, cualquier similitud con esta mano es pura coincidencia, básicamente tiene dos patas. Una de las patas está relacionada con el medio ambiente y el estilo de vida. El niato este que apoya la mano sobre la piedra roseta, le pasan cosas. Es peludo, tiene unas venas grandes, transpira por la emoción de tocar la piedra de la roseta, o es más, transpira por la emoción de tocar una piedra de la roseta falsa, porque en realidad es un duplicado, la roseta no se puede tocar. Siente cosas, se enamora de la historia de la ciencia, etc. Pero es una persona que nació en Boedos, que sus padres son artistas, que cruzó la cordillera en bicicleta o que le encanta el bife de chorizo bien jugoso. Pero eso solo no marca lo que somos, la historia, digamos, el fenotipo de los humanos, sino que también está muy relacionado con la genética, claramente. Y la genética, esto es un estudio genético que me hice hace muy poquititos meses, en donde es muy interesante, analizan gran parte del genoma de las personas que se testean y se pueden ver cosas como porcentajes de riesgo de ciertas enfermedades. En este caso, acá se ve que tengo un porcentaje de riesgo de Alzheimer disminuido y cáncer de colon también disminuido. No les puse las cosas malas para no ser bajón en medio de la charla. Pero también se puede observar cómo es la distribución, por ejemplo, de los antepasados, del padre y la madre específicamente. Esta es la distribución relacionada con el padre de esta persona, que creo que lo están viendo. Y cuán cercano es el genoma de la persona a un homínido muy cercano al Homo sapiens. Y eso es muy loco también, ¿no? Bueno, en fin, somos entonces producto de la genética y del ambiente y de la cultura, básicamente. Entonces, si mezclamos un poco todas esas cosas, salud, genética y cosas ambientales como nutrición y actividades, terminamos teniendo un mundo, un clima, una ecología alrededor del individuo. El tema es que no estamos solos y de eso, digamos, justamente se trata el proyecto, que es tratar de analizar toda esta información de la población mundial. Sí, es bastante pretencioso, pero de eso se tratan un poco las charlas de este también. Y básicamente, ¿cómo se puede colectar toda esa información? Una posibilidad es pedirle a las personas que vayan cargando esa información, anotando al modo Jenner. Pero otra es utilizar dispositivos que permitan ver cuántos pasos por día una persona da, cómo duerme, que permita medirle la glucosa en el caso de alguna patología, o simplemente en el caso de personas que están interesadas en ver cómo es la curva de energía. Están aislado, por ejemplo, le vendría a Bárbaro para saber en qué momento hacer su planeamiento, su planificación del día, cuando tiene el pico máximo de glucosa. Otra posibilidad sería tener dispositivos, bueno, en este caso son servicios genéticos que nos dicen cuál es la predisposición a ciertas enfermedades. Y en este caso son dispositivos del sueño, que se colocan bandas o dispositivos de movimiento en donde al finalizar la noche nos dicen perfectamente cómo dormimos, cómo la pasamos, y en función de eso uno puede decir, voy a tener un buen día o voy a tener un mal día. El tema es que toda esta información, básicamente, se la quedan las empresas o los dispositivos que proveen esta manera, esta captura de datos. La idea es que esta información esté disponible para todos y que todos puedan utilizarla para funcionar como pequeños gen o grandes geners alrededor del mundo. El proyecto en el cual estoy trabajando lo que hace es liberar toda esta información mediante la utilización de dispositivos móviles o dispositivos fundamentalmente celular, pero también puede ser smartphones o dispositivos como los que mostraba acá, balanzas electrónicas, y compartirlo a nivel mundial de manera anónima y gratuita. Ese emprendimiento, esa fundación se llama Wikilife y de alguna manera el wiki corresponde a este proyecto colaborativo, abierto y sin fines de lucro. Y Life no es ni más ni menos porque se trata un poco de entender la vida misma. Es un proyecto interdisciplinario y de alguna manera todas las primeras cosas que le marqué relacionadas con la historia de mi carrera tenían que ver con cosas que se iban a reflejar de alguna mayor o menor manera en este proyecto. Y este es uno de los orgullos más grandes que tengo de haber participado en el proyecto y está relacionado con una construcción que llevó algo así como un año y medio. Y es un árbol. Lo que nosotros hicimos fue construir un árbol, un árbol de la vida, en este caso es el árbol Wikilife, en donde todas las cosas que hacemos, que van desde estilo de vida, estados de ánimo, nutrición, ejercicio físico, se reflejan en cada una de estas ramas y hasta en las hojas, los nodos terminales de este árbol. Es decir, que uno podría desglosar la vida en varias decenas de miles de acciones o de sentimientos o de malestares o de enfermedades o de drogas que tomamos. Y esa construcción, en realidad, se hizo posible gracias a las herramientas informáticas. Esto es una figura esquemática, pero acá les muestro cómo funciona la aplicación rápidamente. En este caso está con base en un iPhone. Pero se puede ver cómo las personas pueden empezar a cargar en distintos momentos del día qué es lo que comen y a medida que va cargando, lo que ocurre es que el árbol, que tiene otra forma, no es el árbol como veíamos recién, sino que es un árbol en donde se van desplegando las distintas terminales y uno va diciendo, bueno, esto es lo que comí, cuando comí me sentí de esta manera, dormí tantas horas, tuve un día muy estresado, me siento... Bueno, lo que comí tiene esa carga de lípidos, hidratos de carbono, proteínas, etc. Bueno, mi humor hoy fue pésimo. La verdad que tengo que poner que estuvo así, asá. Y de esa manera uno va cargando su propia historia mediante ese dispositivo, que es el celular. Esta aplicación ya se encuentra disponible en una versión beta y básicamente se está testeando acá y en Estados Unidos. Pero está muy pronto a su release, a su liberación. Bueno, muy bien. Con esos datos, uno lo que puede empezar a hacer, y de hecho lo hace la fundación, lo que hace es empezar a mostrar hacia afuera estadísticas. A modo de ejemplo, nada más. Entonces se pueden ver estadísticas de cómo se relaciona, no sé, la distancia corrida en función del ánimo, de la semana, o cómo es la actividad sexual en función de la década en la que uno nació, o, bueno, cuál es, digamos, también en función de la edad o el momento en que nació, el consumo de distintos tipos de alcohol, drogas o visitas al médico simplemente. Y esas correlaciones no son ni más ni menos que correlaciones muy similares a las que realizó Jenner para encontrar estos pequeños o grandes descubrimientos relacionados con la salud y con el estilo de vida y posiblemente con la solución de muchos problemas que nosotros hoy los vemos como verdaderamente imposibles. Lo que nosotros esperamos es que en un periodo muy corto, tanto publicaciones del diario, como historias clínicas, como publicaciones científicas, permitan reflejar estudios que no los va a hacer la fundación, sino que más bien los van a hacer investigadores, los van a hacer instituciones, los van a hacer empresas, que van a poder acceder a los datos de manera completamente gratuita, siempre, digamos, preservando la identidad de las personas. Es completamente anónimo esto, pero lo más importante es que esa información va a estar disponible para todos. Entonces, en algún momento fue Jenner, con su pluma, que logró el descubrimiento de la vacuna y, como ya les dije, fue uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la medicina y la humanidad toda. Y la pregunta era, ¿se podrá compilar información? En este caso ya pongo información genética y estilo de vida para comprender el secreto de la salud. Yo no tengo ninguna duda. Básicamente el secreto de esto va a ser que participemos todos y que utilicemos la tecnología para poder lograrlo. Si no es el proyecto Wikilife, seguramente será otro proyecto, pero sin duda este momento que estamos viviendo a nivel tecnológico en la humanidad va a ser a corto o mediano plazo aprovechado para poder dilucidar este tipo de secretos. Así que, muchas gracias. Eso fue todo. Gracias.